Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás Sin pena, óigalo bien, sin pena, estudien, estudien mi música exclusiva, caballeros Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás Un éxito más de la discoteca de Fernando Bonfante Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás Un libro abierto de música exclusiva para que la estudien los demás ¡Gracias! ¡Gracias! Un éxito más de la discoteca de Fernando Bonfante ¡Gracias! 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 Un éxito más de la discoteca de Fernando Bonfante. ¡Gracias! 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 Un éxito más de la discoteca de Fernando Bonfante. ¡Gracias! 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 Oh my baby, my oh my